Bueno, hoy en este día estamos conmemorando los 81 años de nuestro glorioso Partido de Acción Hemotlática. Es un placer, como joven, pertenecer a esta militancia. Somos el presente de Venezuela, llamamos a la unificación, para poder salir de este régimen que tenemos. Me siento orgulloso de pertenecer a las líneas de Acción Hemotlática, de tener líderes como Elías Atiba, como Manuel Moadizatla, y de tener un extraordinario equipo. Aquí, la juventud se ha hecho presente en el municipio de Alberto Atlántico. Señaló que en las actividades de aniversario, la juventud del partido está encargada del cronograma de actividades deportivas. Tenemos un octagonal, patroquial, donde cada secretario de organización por patroquia, saca un equipo de futbol sala, se ha llevado a cabo en la cancha Laneta Maché, en el sector La Inmaculada. Ahí estaremos comenzando a partir del miércoles, los juegos comenzarán a partir de las 6 de la tarde. Tenemos cuatro jornadas, la jornada de las 6, la de las 7, la de las 8 y la de las 9, donde cada secretario de organización llevará a su equipo que representa su patroquia. Del mismo modo, hizo un llamado a la dirigencia nacional. Yo como joven le hago un llamado a la dirigencia nacional, a la unificación, a la unificación de todos los factores políticos opositores, que nos contemos en una unidad, que no hayan elecciones, donde hayan unas primarias y podemos sacar un candidato presidencial único que vaya a confrontar el candidato del gobierno. Lizeth Suárez, Noticias B.